¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que hoy además tenemos contenidos como por ejemplo el espacio, la provincia y sus pueblos. Vamos a hablar de Archidona, pues municipio, ciudad muy monumental de nuestra provincia de Málaga, de la zona norte, que tiene mucho que ofrecer al visitante. Pero es que además también en la provincia y sus pueblos, esta semana, hoy miércoles, hablaremos de Cómpeta, porque en breve celebra su tradicional Noche del Vino. Cómpeta, comarca de la Axarquía, municipio pintoresco, bueno, esos son los ingredientes principales de la sección La Provincia y sus Pueblos. Pero es que además también tendremos el coloquio de actualidad y redes sociales, el coloquio Navegas. Y más cositas que tenemos para hoy, bueno, yo sé que el programa es bastante cargado, bueno, estará el escritor Carlos Pérez Torre para presentarnos su nuevo libro, Mala Conciencia y algún que otro contenido más. Pero antes de ir con todos esos espacios, vamos a hablar del Plan Amistad de PTV Telecom. Ya sabéis que los que sois clientes de PTV y tenéis nuestros servicios de telecomunicación con esta empresa, pues conocéis las principales ventajas de ser clientes de PTV, entre ellas, pues una excelente relación calidad-precio. Luego también un trato siempre cercano, familiar con nuestros clientes. Un servicio técnico de mantenimiento gratuito. Una línea 1650 a la que puedes llamar en cualquier momento, ante cualquier problema o cualquier incidencia, llamas y siempre va a ser atendido por una persona, no por un contestador ni por una máquina que siempre es mucho más, pues molesto, ¿verdad? También en tu ciudad, aquí en Mala Capital, por ejemplo, pues tienes en tu ciudad una oficina cercana, en Calle Alderete, a la que puedes dirigirte también ante cualquier duda. Bueno, esas son algunas de las ventajas que puedes trasladar a un vecino, amigo o familiar. Y si consigues que este amigo o vecino o familiar contrate sus servicios de telecomunicación con PTV, pues vas a salir ganando. ¿Y de qué manera? Pues por un lado vas a quedar muy bien porque vas a hacer una estupenda recomendación. Y por otro, vas a conseguir un ahorro de 60 euros en el cómputo anual. Pero es que además te invitamos a que cojas tu teléfono móvil y escanees el código QR que ahora mismo ves en tu pantalla. A través de ese código QR comprobarás el amplio abanico de regalos que puedes conseguir este año con el catálogo del Plan Amistad de PTV Telecom 2023. Por cada nuevo cliente que nos haga, que nos presente, pues puedes conseguir un estupendo regalo. Hay electrodomésticos de imagen y sonido, electrodomésticos para el hogar. Bueno, más información en www.planamistad.com o en el teléfono gratuito 1650. Y recuerda que en PTV la amistad no se compra, se regala. Y ahora vamos a ir con ese primer espacio de la tarde, la provincia y sus pueblos. Vamos a hablar de Archidona y tenemos ya aquí con nosotros en nuestro set, en nuestro plató, al alcalde de Archidona, a Manolo Almoaya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pablo Garrido, que es concejal de Turismo y Cultura de este municipio, de esta ciudad monumental de Archidona. Pablo, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a situar un poquito en el mapa, decía yo, zona norte de la provincia de Málaga. ¿Exactamente dentro de qué comarca ubicamos Archidona? Archidona está en lo que se conoce como comarca nororiental o nororma, norte de Málaga, en la confluencia de la autovía, la ubicación entre la A92, la A92M y la A45. O sea, en el triángulo que forman las tres autovías, pues en el centro, pegando, lindando al norte de la provincia. Una situación un tanto privilegiada, ¿no? O sea, ahí en un cruce de camino, muy estratégicamente situado. A nivel logístico es un punto privilegiado, la ubicación es inmejorable. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente de Málaga a Archidona y a otros municipios cercanos, como por ejemplo, pues no sé, Antequera? Archidona-Málaga son 55 kilómetros aproximadamente, Antequera 18 kilómetros, Loja 27 kilómetros, son más o menos las tres principales ciudades o las más cercanas. Bueno, Manolo, ¿y tú dirías que Archidona ya es, sigue siendo pueblo o ya es más ciudad que pueblo? Porque claro, es verdad que en cuanto a patrimonio monumento, tiene un patrimonio muy rico. Y es un municipio que ha ido creciendo conforme ha ido avanzando, pues, los años. Pero yo creo que no ha perdido esa esencia de pueblo, pero ya va camino de ser ciudad, ¿no? Archidona es una ciudad, lo que pasa que, como bien dices, no ha perdido la esencia de pueblo y los ciudadanos de Archidona, pues, sienten a Archidona como su pueblo. Es un sentimiento que es del que estamos orgullosos, porque la verdad que es lo bonito de vivir en un entorno donde la calidad de vida es lo primero y donde la relación con los vecinos, los ciudadanos, es entrañable. Bueno, archidonés o archidonesa, ¿no? Sería el gentilicio. Archidonés y archidonés. ¿Cuántos habitantes empadronados, censados en Archidona en este momento? Pues, ahora mismo, poquito más de 8.000, 8.020 y algo, según el último censo. ¿Y cómo describirías el casco urbano? Que estamos viendo ya algunos enclaves, algunas callecitas. Yo sé que hablar de Archidona a casi todo el mundo le viene plazo chavada, que la vamos a ver. Y muchos más monumentos, por supuesto. Pero, ¿cómo describirías el casco urbano, también el entorno natural que rodea Archidona? Pues, Archidona, aparte de la ubicación geográfica por comunicaciones, el entorno que está, la verdad que el sitio es envidiable, en la falda de una montaña, que es la sierra de la Virgen de Gracia. La parte antigua o la parte histórica de la ciudad está en la falda, que principalmente son los edificios que estamos viendo, calles, pues, la zona más monumental, donde hay varias iglesias, conventos, está la plaza Ochavada, la verdad que tiene, al estar en la ladera, pues, bastante cuesta, bastantes calles, pues, de diferentes tamaños, pero la verdad que es un entorno muy agradable para pasear, y las calles, casas blancas, bueno, como estáis viendo, y edificios muy bonitos, y un patrimonio muy... Creo que es muy típico también de Archidona, de muchas puertas, esto que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Los llamadores. Los llamadores, algo que se repite en muchas casas. Sí, es algo típico, que sobre todo en la puerta del portal de Erez a Juan, pues, haya llamadores para... Además, hay de diferentes estilos, ya que es bastante... Cada uno le da su toque y... Su toque, pero bueno, incluso se podría hacer hasta un itinerario, una ruta por los llamadores de Archidona. Mira, estamos viendo también distintas fachadas, es verdad que hay construcciones desde la típica casa de pueblo hasta casas ya, pues, tipo señoriales, ¿no? Sí, señoriales. Y estamos acercándonos a la Plaza Ochavada, ya estamos en la Plaza Ochavada, donde, bueno, hace unos años regresó el ayuntamiento allí a la Plaza Ochavada y actualmente es la sede... Sí, la sede del ayuntamiento de Archidona está en la Plaza Ochavada y... Lo estuvo en el pasado, se fue y ahora ha regresado. Se fue y ahora ha regresado. La verdad que no hay mejor sitio que estar que en la Plaza Ochavada, porque es el icono, el punto más importante de nuestro patrimonio. Además, está considerado como un importante exponente del barroco andaluz, ¿no? Sí, de hecho, hoy en Diario Sur aparece un artículo, pues, hablando de la Plaza Ochavada, que hace años fue elegida una de las... la primera maravilla dentro de la provincia de Málaga. Tiene un encanto especial esa forma, las casas que conforman la plaza, también esos restaurantes, eso parece que la verdad que es un sitio con mucho encanto. Y estamos viendo ahí, fijaros, la extensión de Archidona, ¿no? Bueno, decía el alcalde, en torno a 8.000 habitantes, algo más de 8.000 habitantes, ¿no? Sí, 8.025. 8.025. Y estas vistas son precisamente desde el cerro, ¿verdad, Pablo? Donde se encuentra la importante, pues, mez... Bueno, iba a decir mezquita porque fue mezquita, pero la hermita de la Virgen de Gracia. Efectivamente, ahí estamos viendo lo que es el santuario hoy día ya de la Virgen de Gracia, patrona de Archidona y comarca, antigua mezquita, porque Archidona es una de las peculiaridades que tiene, que tiene mucha historia, tenemos mucha historia, y fue una de las últimas plazas fuertes de lo que es el imperio musulmán. De hecho, rodeando a la propia antigua mezquita, hoy santuario, pues, se conserva un recinto amurallado, del cual ahora mismo también se está terminando una importante reforma, que en pocas semanas será visitable ya por todos los ciudadanos y visitantes que nos vean en Archidona. Ahora mismo estamos viendo más imágenes del aplauso Chabada, pero también los compañeros nos han mostrado algunos lienzos de esa muralla, de los restos del Alcazaba de Archidona, y precisamente en la parte más alta de ese recinto amurallado es donde se ha intervenido, donde se ha hecho una restauración. Se ha hecho una intervención importante, que ya viene de hace unos meses la obra, ahora están justo terminando los últimos momentos de la obra, y se va a poder, como hemos dicho, visitar la parte alta de la ciudad. Hay un aljibe importante, que era el que servía antes para la ciudad medieval, o la ciudad antigua. Mira, esta es la casa de depósito, ¿no? El edificio de la silla, que fue ayuntamiento durante unos años. Fue ayuntamiento y ahora se encuentra, alberga el museo, biblioteca municipal, centro Guadalinfo, hay varias dependencias, hay un museo de la radio también. Sí, que luego veremos imágenes también de ese museo o salón de la radio. Y estas son las importantes escuelas pías donde estudió unos años Blas Infante, el padre de la patria andaluza, pues tuvo sus años en estas escuelas pías y dicen que ahí fue en Archidona donde tomó conciencia de la realidad del campo y de la vida sacrificada del jornalero y la jornalera en el campo. Efectivamente, y aparte también se empezó a componer, y es el origen del himno de Andalucía, que fue la escuela pías, como bien dice, el inicio, el origen de la musicalidad de lo que hoy en día es el himno de Andalucía. Mira, estamos viendo imágenes ya del interior, de las escuelas pías y hoy en día sigue teniendo una función ese edificio educativo, de enseñanza. Un instituto de secundaria, sí, Luis Barahona de Soto. Luis Barahona y es el instituto principal de Archidona. Es una maravilla, ese edificio está perfectamente conservado y sus muros hablan, yo creo que aparte hay fotografía en algún que otro rinconcito, vemos ahí, estamos viendo precisamente fotos antiguas de Archidona y también de la vida de ese centro que tiene tanta historia y que ya decimos, pasó ahí unos años de estudio Blas Infante. Dicen que a través de una ventana, porque era un internado entonces, a través de una ventana, en la ventana de su habitación, todas las mañanas veía cómo pasaba muy temprano esos hombres, sobre todo hombres que iban al campo a la faena. Vivió ahí esa vida dura, sacrificada de ese jornalero y ahí fue donde, como bien decía el concejal Pablo, donde empezó a escribir el himno de Andalucía. Efectivamente, algo que muchas veces no lo hemos sabido... No se destaca, ¿verdad? Efectivamente, no se ha destacado, pero que es algo que lo tenemos presente y que queremos ponerlo en valor. Hace unos años ya, vemos al final del paseo de la victoria, pues hay una estatua de Blas Infante que vemos ahora mismo en pantalla, ondeando la bandera andaluza. Y bueno, Archidona tiene que seguir apostando por que se sepa y que se demuestre la figura de Blas Infante y su paso, sobre todo, por una ciudad tan importante como Archidona. Bueno, creo que incluso hay alguna ruta o algún tipo de itinerario sobre ciudades o municipios que tuvieron su importancia en la vida de Blas Infante, por supuesto, su Casares natal, el pueblo de Casares, pero luego también Archidona, donde estudió, creo también Sevilla, en fin, hay distintos municipios que incluso hay gente que va siguiendo, hace como una ruta para descubrir más de la figura de Blas Infante y Archidona es un paso obligado. Efectivamente, Archidona se encuentra, vaya, nos encontramos dentro de la ruta Blas Infante y participamos en todos los actos que se desarrollan en conmemoración de aniversario, incluso mañana mismo, vaya, vamos a Sevilla a participar en la carretera Carmona, donde perdió la vida y, bueno, seguimos apostando también por eso, por que se conozca la figura de Blas Infante y su importancia dentro de Archidona. Manuel, y de la arquitectura religiosa, donde Archidona tiene un patrimonio bastante notable, bastante importante, ¿qué destacarías? ¿Qué iglesias? ¿Qué conventos? Pues tenemos el convento de las hermanas mínimas, que, bueno, tiene una torre, que es el mismo maestro Larife que hizo la Plaza Ochavada. También está el Hotel Escuela Santo Domingo, que fue un antiguo convento de Dominico. ¿Qué es la escuela de hostelería? Ahora mismo es una escuela de hostelería, la verdad que es una instalación fabulosa. ¿Y un hotel donde te puedes hospedar? Y te puedes hospedar. Ahora mismo, al ser escuela de hostelería, pues está, se hace pues en época lectiva siempre y el periodo, ahora mismo, están de vacaciones y no... ¿De lunes a viernes o también fines de semana? De lunes a viernes, los fines de semana, normalmente, durante el curso de lectiva. Mira, estas precisamente son las imágenes de... Esa es la fachada del convento Santo Domingo. Sí. Luego, arquitectura religiosa, tenemos el santuario, como bien dice, que hablamos de patrimonio y demás, y Archidona es que es muy importante, tenemos tallas y tenemos esculturas de patrimonio cofrade, y bueno, la Virgen de Gracia que es del siglo XV, el lienzo en el que se dibuja la Virgen de Gracia de 1462, bueno, es cuando llegó Archidona, o sea que... La Semana Santa en Archidona tiene, bueno, muchísimo, levanta mucho fervor, ¿no? Mucho seguimiento, no solo entre el archidonés, sino también, cada año recibís muchos visitantes que tienen ahí ese... Que les llama, ¿no?, la atención vuestra Semana Santa y se sienten atraídos por el tipo de procesiones que se realizan, las imágenes que me decíais fuera de cámara, que son imágenes que se han conservado, que no sufrieron pues esa quema que hubo, ¿no? En muchas otras ciudades, como en Málaga. Archidona tiene el encanto de un entorno reducido, unas calles estrechas, monumentos y un edificio histórico bastante emblemático, y bueno, permite que la procesión, aparte de que las tallas, los tronos, las cofradías se esmeran todos los años, y bueno, siempre están innovando, mejorando, y el patrimonio cofrade es de, bueno, elogiable. Pablo, tú eres cofrade bueno, ¿no? Cofrade desde que nací, vaya, como muchísima gente de Archidona, de tradición familiar, de muchísimo arraigo, ya no solo por nuestra cofradía pura, sino por cualquiera de las seis cofradías, más la agrupación de cofradías de Archidona, porque al fin y al cabo lo bueno que tenemos en Archidona es que el cofrade no hay ese pique sano, digamos, que hay en otras localidades, como puede ser en Alaurín de la Torre o en Alaurín el Grande, que suelen estar los verdes y los morados, allí en Archidona, las seis cofradías, pues vamos todos a una, aunque cada uno lucha más por la suya, pero al final todos, en un momento dado, si tenemos que echar una mano, arrimamos el hombro, nunca mejor dicho, a cualquiera de ellas. Archidona, ahora además, la agrupación de cofradías se encamina al centenario, quedan escasos tres años para llegar al centenario de la agrupación de cofradías, y bueno, salvo la cofradía de la pollinica, que tiene menos de un siglo de historia, pero que está al mismo nivel de las demás, las demás son todas de siglo XVI-XVII, con lo cual la historia en Archidona se ha portado muy bien con la Semana Santa y por eso es nuestro estandarte también fuera de Archidona y es la propia Archidona. Fíjate, yo creo que para ver bien Archidona, lo suyo es pasar un fin de semana completo, porque yo creo que un día tendrías que ir muy precipitado, lo suyo es detenerte en esos edificios, conocer la historia a fondo, disfrutar de sus calles, por supuesto, luego hablaremos un poco, pero también la gastronomía, la gastronomía de Archidona, una gastronomía, bueno, esa porra, que yo no sé si hay pique o no, pero porra archidonesa, porra antequerana, no quiero yo tampoco levantar polémica, pero bueno. Tampoco no hay que avivar polémica, cada pueblo, cada ciudad tiene sus especialidades. En Archidona, pues la porra es archidonesa, al igual que el mollete de Archidona, pues el mollete típico de Archidona, es diferente también al que se conoce como mollete de Antequera. Y bueno, Archidona, como bien dices, para pasar un fin de semana, pues es un destino ideal, porque aparte de que, bueno, pues puedes pasear por sus calles, conocer gastronomía, visitar monumentos, también tiene un entorno natural que tiene parajes envidiables, como puede ser el paraje de la Ode Marín, hay rutas de senderismo, se puede practicar diversas actividades, senderismo con bicicleta, también hay muchas opciones de alojamiento rural, ya no solo a nivel de hoteles de ciudad, hay una amplia oferta de alojamientos rurales y de muchísima calidad, tanto en invierno como en verano, porque hay muchos alojamientos con piscinas, pistas de pádel, o sea que están bien equipados, y bueno, para poder disfrutar durante todo el año. Oye, ¿y tenéis muy definido el tipo de turista que se acerca a Archidona? ¿Varía en función de la época del año? ¿Hay una época en la que vosotros notéis más afluencia de turistas? Bueno, a ver, el turista en Archidona se centra muchas veces en las grandes fiestas, ¿no? Como puede ser la romería nocturna al Santuario de la Virgen de Gracia, del próximo día 14, la madrugada del 14 al 15, en Semana Santa, la afluencia de turismo es brutal, cualquier día de procesiones, pero el turismo en Archidona es constante durante todo el año, porque, como bien decía el alcalde, hay tanta variedad de turismo en Archidona que en cualquier momento del año es buena época para visitarlo. De hecho, hace unos días de la oficina de turismo nos daban los primeros datos de la primera visita de una ruta que hacemos ahora en verano, en la Archidona Dormida, por los recintos amurallados del Santuario, con una ruta teatralizada, y me decían que la mayoría de visitantes eran de Málaga Capital y de la zona de la costa. Entonces, por eso digo que muchas veces el turista buscando cosas singulares o actividades singulares viene muchas veces de la capital buscando esto tan singular en ciudades o pueblos como Archidona. Estamos viendo imágenes también de la Gran Senda, donde estáis creo que hasta en dos etapas, Villanueva del Rosario-Archidona, Archidona-Villanueva, Villanueva del Rosario-Archidona, y la otra etapa creo que es Archidona-Villanueva de Tapia, ¿verdad? Sí. ¿Qué dificultad entraña esta ruta? ¿Son rutas de tipo medio? Sí, en principio no son rutas muy difíciles por el hecho de que al fin y al cabo la Gran Senda o la Senda de Málaga está accesible para todo el mundo y no son rutas de una dificultad muy alta. Pero bueno, como veis en las imágenes, pues tienen sus altibajos, a veces pueden ser un poco más complicadas, pero vaya, que se hacen sin ninguna dificultad. Hemos hablado de eventos, especialmente la Semana Santa, que tiene mucho tirón, pero tenemos a lo largo del año distintas citas. Está Andalucía Cinema, que también yo sé que es la Semana del Cine, ¿no? Sí. La Semana del Cine de Archidona, que es de Cine Andaluz, ¿no? Sí, sí. De Cine Andaluz. Luego, la Feria del Perro, que además es una feria, yo creo que de un prestigio importante a nivel nacional, ¿no? Efectivamente. Incluso. Bueno, vosotros diríais que prácticamente cada mes del año tenéis una cita para atraer visitantes, para atraer turistas, que hay un calendario festivo de eventos especialmente diseñado para que siempre Archidona tenga vida y reciba visitantes. Pues la verdad es que sí, que el año está completo de actividades y en los meses que hoy día vemos alguna carencia o que están un poco más tranquilos, estamos ya pensando y ya tenemos una serie de programas y de actividades pensadas para esos meses que a veces se quedan un poco más tranquilos en ese sentido. Mira, hemos mencionado también, el alcalde ha mencionado también ese salón de la radio que está en la casa de... Sí, en la casa de Pósito. De Pósito. Ocilla. Bueno, pues ese salón de la radio tenemos imágenes y creo que es la donación de un vecino, ¿no? De un particular. Juan Sánchez Ferrer, un aficionado que ha donado su... bueno, ha expuesto su equipo y todo, un aficionado a la radio, a las telecomunicaciones y a la electrónica. Y tiene transistores muy antiguos, ¿no? Y están allí expuestos, ¿se puede visitar en qué horario o qué día? Pues se puede visitar por las mañanas de 12 a 2 ahora mismo y por las tardes también a media tarde. Vaya, se va cambiando un poco el horario según las temperaturas, ahora en verano está un poco más tarde, pero se puede visitar, incluso se pueden concertar visitas para que el propio Juan Sánchez Ferrer venga y explique de primera mano, que ahí lo vemos en imágenes, que además pues cuando él lo explica toma otra dimensión el museo, porque además la mayoría, por decir el 90% de los aparatos que vemos, todos funcionan, él los tiene todos regulados, están todos funcionando y claro, tienen todos pues música de la época también, ¿no? O sea, hace 60, 70, 50 años sonando allí en todo el museo. Bueno, pues ahí quedan esas imágenes del salón o museo de la radio que está en la casa de depósito o de la silla, ¿no? Sí. Junto al museo de Archidona en el mismo recinto, ¿no? En el mismo edificio. Sí, sí, en el mismo recinto. Y mira, estamos mostrando ya el cartel de la romería que Archidona va a celebrar este lunes 14 de agosto, que es fiesta de seguridad turística provincial. Entiendo que se hace en la madrugada del domingo 13 al lunes 14. Del 14 al 15. Del 14 al 15. Y nosotros, como en la mayoría de pueblos en Andalucía o en España, el día 15 de agosto es el día de feria. Sí. Y bueno, pues nosotros la feria es en honor a la patrona, que es la Virgen de Gracia, que como ha dicho Pablo, pues la patrona de Archidona y la comarca. Y la romería, pues el punto de inicio de esta feria, es una feria en honor a la Virgen y el acto culminante o el inicio de la feria es la romería al santuario. ¿Que comienza a qué hora, Manuel? Pues este año hemos introducido la novedad porque normalmente la romería tiene el punto inicial, era la tradicional misa de madrugada a las 12 de la noche en el santuario y la gente pues a lo largo de la tarde del día 14 pues ha ido subiendo o por la noche, la gente está toda la noche prácticamente y el día 15 de peregrinación. Y en este caso lo que hemos querido un poco, pues potenciar y se va a hacer una misa de inicio a las 9 y media de la noche en la iglesia de la Victoria, que la hemos visto antes en foto. Sí. Y a partir de ahí a la finalización, pues se va a hacer lo que es el inicio de la romería de forma oficial en la cofradía matriz de la Virgen de Gracia, resto de cofradía, representación institucional y bueno, cofradía hermana de la Virgen de Gracia, pues acompañados del resto de gente, pues se va a hacer el trayecto desde el Paseo de la Victoria hasta el santuario de forma oficial y dando inicio a la romería, que bueno, a la romería acuden gente de toda la comarca, no solamente de Archidona. Una romería con un encanto especial, ¿no? Sí, de hecho hay mucha afluencia, hay mucha devoción a la Virgen de Gracia, ya les digo que está con nosotros desde 1462, entonces la devoción ya no es solamente a nivel lúdico de subir y romería, es por devoción, hay gente que tiene muchas promesas con la Virgen, cualquier favor o gracia que se le concede, pues tiene promesa de subir, suben descalzos, suben durante varios días consecutivos a verla o durante meses incluso, hay gente que... y bueno, este año hemos retomado también algo que se hacía hace años y lleva tiempo que no se hace, de poner rutas de autobús desde todos los pueblos de la comarca para que recojan a los visitantes, a la gente que quiera acudir y que puedan hacer la romería con idea de potenciar. También se ha recuperado que lleva varios años un poco en declive, pues con otras actividades, la verdad que con el COVID también ha perdido un poco de fuelle y queríamos meter un impulso este año. Se ha recuperado una barra que se ponía a la subida del santuario, pues donde se puede comer, luego pues a la bajada es tradición, pues los típicos churros, chocolates o el vasito de caldo. Para recuperar la energía y entrar en calor. Y otra de las cofradías de Archidona, pues ha puesto allí una barra también, va a ponerla para eso, pues para ofrecer un servicio también a la gente que quiere visitar y que luego la verdad que tengan una alternativa. ¿Lunes 14? Lunes 14. ¿Por la noche? Por la noche, o sea madrugada del lunes al martes. ¿Y ya el martes amanece en Archidona y hay algún evento? El martes tenemos la inauguración de la feria de día. ¿Y cuántos días dura? La feria hasta el día 18. Hasta el 18. Es del 14 en la romería y después el 15, 16, 17 y 18. Bueno, cinco días intensos de feria. Hay cinco días para disfrutar y para conocer a Archidona. La feria en honor a la Virgen de Graf. A la Virgen de Graf. La patrona de Archidona. Así es. Bueno, pues oye, una manera también de disfrutar, ya que nosotros, mira, estamos en competencia, la feria de Málaga, la feria de Archidona, pues hay también días suficientes para disfrutar de ambas ferias y, bueno, ferias pues con un sabor especial, un sabor al que nos puede ofrecer Archidona y no hemos visto que tenemos por ahí platos también de Archidona, pero que tenía una gastronomía, no solo la… sí, estaban ahí al final, al final de las imágenes de… no ha dado tiempo, no ha dado tiempo, pero tenemos la verdad que muy buenos restaurantes en Archidona, ¿verdad? Efectivamente, allí hay, vaya, la gastronomía local porque además muchos de los restaurantes apuestan mucho por platos antiguos que se comían en Archidona o platos muy típicos de Archidona y hay muchos restaurantes variados y algunos con bastante reconocimiento ya a nivel provincial, incluso andaluz, vaya. Bueno, pues cualquier época del año es buena para disfrutar de esta ciudad o municipio con tanto patrimonio, con buen paraje natural, unos parajes que hemos visto ahí en esas rutas de senderismo, con buena gastronomía y con muchos eventos durante todo el año. Lo más inmediato, pues la noche del lunes 14, en la madrugada del lunes 14 al martes 15 de agosto, la romería en honor a la Virgen de Gracia. Pues Manolo Almoaya, alcalde de Archidona y Pablo Garrido, concejal de Turismo y de Cultura de Archidona, gracias a los dos y que nos veamos más veces por aquí, por el programa. Muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena por el municipio y ciudad tan bonita que tenéis. Estáis todos invitados. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a publicidad, pero regresamos enseguida con… nos vamos a ir sin publicidad y regresamos rápidamente con nuestro coloquio en AVEGAS, nuestro espacio de actualidad y redes sociales. Gracias. 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 Para dormir es complicado. Para dormir es complicado. Para dormir es complicado. Bueno, vamos a hablar de, por ejemplo, un vídeo, ya que estamos en nuestro espacio de redes sociales, de vídeos virales, de actualidad, noticias curiosas. Bueno, pues nos ha llegado un vídeo de una creadora de contenido en TikTok que se llama Noemi Hopper, que cuidado, tiene pues casi un millón de seguidores en su perfil de TikTok, que ha publicado este vídeo describiendo, mostrando cómo es el baño de su habitación en el hotel donde se está hospedando en Miconos. Ella lo ensalza, dice que es una maravilla. Yo os voy a pedir vuestra opinión ahora, pero vamos a ver el vídeo. Gracias Colin, que me acompañe, porque acabo de ver el baño más bonito que he visto en toda mi vida. Vamos, si he visto algo cercano a lo que tiene que ser el cielo, es esto. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos a ver esto. ¡Wow! ¿Qué? Mira esto. O sea, mirar esta piedra todo azul, me muero toda absolutamente esta cadena aquí en en el medio. O sea, esto es una maravilla. Y después vas por aquí y es todo azul. Mira estos baños. Aquí tienes tu propia ducha, todo azul, la música. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a vivir en el cielo. Bueno, me estaban llamando… Estaba mirando el vídeo del Tik Tok. Estoy en directo, estoy en directo. No, es publicidad, publicidad. Bueno, oye, rectificar que no es el baño de la habitación, es el baño, yo intuyo que puede ser del spa o de la recepción. Yo veo un baño muy grande, evidentemente no es el de la habitación, pero sí que veo esas cadenas mismas impactadas. Las cadenas son muy guay. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo que tengo la suerte de ver esta en Mykonos, Mykonos te impacta, ya de por sí es una isla que es absolutamente increíble. Entonces cualquier cosa que tú veas en Mykonos te parece absolutamente increíble. Entonces yo creo que ella ha exagerado un poco la situación porque se ha visto envuelta en un ensueño total que es la isla en sí. Y se ha venido arriba. Y se ha venido arriba con el baño y con lo que le presenten ahí de comida o de gente que vaya a encontrarse o de capillita. Pero es que ella lo narra, pero el novio también lo vemos emocionado, bastante emocionado. El novio es como Ken, ¿eh? Sí, sí, ahora que estaba en la peli de Barbie. La verdad que entre los dos no hacemos uno bueno, me parece. Pero se verá que no hace falta ir lejos para ver un baño así. Yo estuve hace dos semanas o así en Madrid y en la estación de Atocha es verdad que tienes que pagar un euro para entrar porque allí tienes, bueno, el cuarto baño tienes que pagar. Pero es verdad que entras dentro y puedes perfectamente dormir o tener una cena romántica dentro. ¿Por un euro está bien? O la musiquilla así, sale un mito. Ambiente mágico, romántico. Tú puedes poner la luz de verdad dentro, tú puedes poner la luz en la intensidad que quieres cuando está ahí en el trueno. Tienes tu intimidad y tu luz a tu gusto. Pero muy relajante. Oye, pues hay que ir entonces a los servicios de Atocha para descubrirlo. Yo me quedo con el euro. Yo prefiero, si es un eurillo, yo prefiero pagar y llegar a encontrar, por lo menos limpio, a que los baños de estaciones suelen estar de alguna manera. Pues los baños de estaciones en Francia todos son de pagar. Todos. Ninguno es gratis. Oye, para no de ideas, porque yo te voy a decir una cosa. En el aeropuerto de Málaga los baños no hay que pagar, que yo creo que porque ya estás pagando cuando tú viajas en un tren. Esto es mi manera de pensar. Cuando tú viajas en un tren o te subes a bordo de un avión o en un barco, tú estás pagando unas tasas, unos impuestos. Entonces yo creo que si tú ya estás pagando un billete, creo que dentro de ese servicio no solo está el transporte, sino de dónde parte ese barco, de dónde parte ese avión, de dónde parte ese tren. Pues entonces yo creo que con nuestros impuestos, porque además esas estaciones están construidas con nuestros impuestos, y aeropuertos X, y estación marítima del puerto. Y con el billete yo creo que no está justificado el que obliguen a pagar por usar el servicio. Yo creo que no está justificado. Es un sueldo de imágenes. Claro, y los servicios del aeropuerto creo que están bastante limpios y no hay que pagar aparte por utilizarlo. Pero si tú vas a, por ejemplo, yo cuando estuve en Holanda, hasta en el McDonald's y en el Burger King, tienes que pagar para entrar. Bueno, pero ya es un sitio privado, ya es un restaurante privado. Pero bueno, es un servicio, ¿no? Bueno, dentro de la hamburguesa debería estar también. Pero normalmente no te dan... Tasa de servicio. Oye, Roger, pero normalmente en esos sitios, sobre todo en esas ciudades donde a lo mejor en el centro, que son muy turísticos, y hay una cadena esta de hamburguesería muy conocida, en el ticket te ponen un código, ¿no? Para que solo puedan utilizarlo los consumidores. Aquí también, ¿eh? Aquí también. En el centro de la Alameda, o sea, antes salía un código. A día de hoy yo creo que ya no. ¿No? Estarán cansados ya. Lo que pasa es que también, no solamente hay que exigir que el sitio esté limpio, sino que la gente sea limpia. Claro que la gente sea limpia. Porque la gente es bastante... Bueno, eso son palabras mayores. ¿Por qué? Eso ya se dice demasiado que... Ya estamos en un terreno... Bueno, yo desde aquí... Nos damos por perdidos. Yo desde aquí, insisto, reivindico que... Que los gaseos en las estaciones sigan... O sea, que sean gratis y que aquí en Málaga... Pero hay que pagar, ¿eh? Tú fíjate en el sistema en el que estamos, que ya lo tenemos incorporado, como que hay que pagar también para esto. No es como... No, no, yo no veo mal que se pague. Yo sí lo veo mal, porque yo estoy de acuerdo con él, que si tú pagas unas tasas y pagas, eso tiene que estar limpio. Si yo voy en el AVE, el AVE no me tiene que cobrar el baño. Pero tiene que estar limpio, porque yo ya he pagado. En Francia es como cultural. Vamos a pagar a la Dampipi. Sí. ¿A la Dampipi qué es? Es la madame que se ocupa del pipi y que lo limpia todo. Sí. Entonces, por eso hay que pagar. Mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy totalmente en contra de un sitio que hay en Málaga, que no voy a dar el nombre, porque no me van a dejar entrar mal, que hay una señora vestida de uniforme en la puerta del baño. Yo lo veo fatal. Me parece retrógrado de la época del cataplín. Bueno, a lo mejor lo que es retrógrado es el uniforme, el estilo de uniforme, porque si tú estás en una empresa trabajando, un documentario empresarial tiene que llevar. En esta época me parece un poquitito clasista. Oye, un tema interesante, un tema interesante. Bueno, vamos a... Bueno, es que lo venimos para otro día. Sí, si hay para largo, vamos. Vamos a hablar ahora... Pero queda que sabéis de lo que hablo. Oye, que se nos agota el tiempo que hay muchos temas, ¿eh? Y este es el último colo que navega ante la feria. Bueno, pero hacía mucho que no venía, tendré que hablar. Me extrañan con el que hable. Oye, ¿qué me podéis contar? Bueno, creo que Norberto incluso tiene algo, algo de información. Todo presuntamente, tú sabes. No, todo presuntamente, que yo no quiero juicio de nadie. Noticia de Málaga, no tenemos luego tiempo para ir a declarar, ¿eh? No, 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 yo no estoy para declarar nada. Bueno, reguero de víctimas de un presunto estafador que se hace pasar por productor de Hollywood. Dicen que es, o que presuntamente es un encantador de serpiente. Hablamos del supuesto productor de cine Patrick Andrew, que comenzó su andadura aquí en Málaga en el año 2019, cuando anunció el rodaje de una serie de moteros que se iba a desarrollar en la Costa del Sol. Bueno, pues presuntamente decenas de estafados. Realizó casting en teatro, en hoteles de lujo, con el foco de los medios puestos en las largas colas de aspirantes, que en esos casting, pues concurrían a ellos. Nunca llegó a grabarse en ninguna serie, ni ningún telefilm. Bueno, a algunos actores le llegó a solicitar presuntamente hasta 800 euros porque decía que para trabajar en una producción norteamericana, aunque se desarrollara en suelo español, tenía que pagar el sindicato de actores norteamericanos para poder trabajar en una producción estadounidense. Cosa que luego, pues, es incierta, ¿no? Totalmente incierto, vaya. Bueno, pues este hombre ya tiene una trayectoria bastante interesante porque en Francia, en París, pues también se le reclamaba por haber dejado supuestamente dinero a deber en hoteles, por haber presuntamente estafado también a gente. Presentaba o hacía contratos, presuntamente contratos de trabajo que aparentemente estaban bien redactados, pero que luego no se iba a rodar nada. O sea, aquí en Málaga incluso un hotel le reclama 7.500 euros por no haber pagado, pues, la cuenta que debía, ¿no? Un hotel, además, muy conocido. Lo más gracioso ahora es que se ha dado por muerto. Sí. Pero es que no está demostrado... Estaba de parranda, no estamos muertos. No sabemos si está muerto o no está muerto. Ese tío cambia de identidad cada vez que quiere porque, además, en todo lo que salió, salió que había cambiado de identidad, o sea, varias veces. Sí, ahora, claro, se le conoce como Pat Andrew, pero en su momento se le conoció como... Tenía otro nombre. Sí, tenía otro nombre, ¿no? El nombre era el mismo, pero el apellido cambiaba. Sí, había cambiado. Sí, pero el malagueño, ¿de dónde? ¿Oriendo de dónde? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, 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 sí. Pero debemos decir una cosa porque ahora es... Todos hoy, qué barbaridad, qué dolor de cabeza. Pero hay que decir que los medios de comunicación malagueños le dieron un bombo a este señor... Le dieron cobertura, mucha cobertura. Que, de hecho, con Mercedes Genert, a la que le mandamos un saludo... La actriz estupenda. La estupendísima. Lo leímos en un periódico de aquí de Málaga. Sí. Y yo le he dicho, Mercedes, tú sabes algo, porque se supone que la oficina está en Marbella. Y ella es de Marbella. Sí. Digo, porque lo estoy buscando por internet y no aparece absolutamente nada, ni el nombre de él, ni de la productora, ni del jefe de producción, de nadie. Pues buscamos la dirección en Marbella, que se supone que salía en el periódico, fuimos personalmente y esa oficina ni sabían nada de productora, ni sabían nada de nada. Y si lo descubrimos nosotros, que somos dos actores normales, ¿no lo acoteja esto el periódico antes de lanzar la noticia? Por cierto, que él mismo se encargó de difundir esta fotografía presuntamente o supuestamente con Steven Spielberg y resulta que era una foto en el Madame Tussauds de Londres con la estatua de cera de Steven Spielberg. Sí, yo tengo una foto con él. También, ¿no? Yo estaba en mi lado y me parece... Bueno, pues este hombre fue acusado de fraude en Nueva York hace década y media y tras desaparecer fue condenado en rebeldía en el año 2014 a pagar una multa de 6,5 millones de dólares. A mí lo que me impresiona es que un hombre que ya tiene un antecedente importante y que tiene una condena en Estados Unidos, este hombre, como llega a Europa, si debe 6,5 millones de dólares. Pero de él no aparecía nada en Internet porque te digo que nosotros lo hemos buscado y no aparecía nada. Pero es que con el nombre de Pat Austin fue denunciado, como decíamos, en un hotel de París tras hacerse pasar por diplomático de la ONU y dejar una cuenta sin pagar de 108.000 francos. Pero es que simplemente ha cambiado de pasaportes, ha hecho pasaportes falsos y ha podido viajar como le da la gana, como lo hace muchísima gente. Sí, pero lo que yo estoy diciendo es que de la misma forma que nosotros por Internet descubrimos que este hombre no existía, ni existía la productora, ni existía nada, ¿cómo el resto no investiga? Y si uno es profesional de este medio, tú cuando, y Roger lo sabe, cuando a ti te llaman de un casting o de algo, tú ahí te informas quién es, qué productora es, que no te lanzas. Y menos a pagar 800 euros para trabajar. La pena es que hay gente que ha jugado con las ilusiones de muchas personas. Pero sí, eso es muchísimo más habitual de lo que la gente se imagina, el tema de las estafas con artistas, tanto a nivel de los modelos, actores, y gente que realmente tiene un sueño de trabajar en la industria del audiovisual. Pero yo creo que es gente que no es profesional, la gente que es profesional, sabemos cómo se maneja este medio, que no hay que pagar para trabajar. Claro, pero ellos se aprovechan no de los artistas profesionales, sino de la gente que aspira. De la ilusión de la gente que tiene ganas de acceder a eso. Recién en Brasil, pues ha pasado también un caso trágico de eso, de uno que ha estafado y al final terminó por asesinar a la persona que ha estafado porque le iba a denunciar. Ahí salió también esta chica que dice me prometió que se iba a casar conmigo, íbamos a ir a Hollywood, yo iba a ser la mujer. Es una chica que dice que le prometió a este supuesto productor que si se casaba con él, la iba a convertir en la próxima estrella de Hollywood. Vamos a ver. Es que aterriza. Yo no tengo nada en contra de la chica y con todo mi cariño y espero que llegue a ser actriz o lo que quiera hacer en la vida. Pero que se crea que hoy en día, en el siglo XXI, un productor te va a lanzar, es que no tiene ni idea de cómo se maneja este medio. O sea, es que no tiene ni idea. No vamos a cargar contra la víctima. No, no, la chica pobrecilla es lo mejor para ella. Claro, por supuesto que sí. Oye, vosotros sois de dar propinas cuando vais a un restaurante. No pagamos el baño. Vamos a ver. Estoy con dos racas. No quiero pagar nada. Mira, dos racas. No queremos pagar nada. No queremos pagar nada. Fiorina sí es pro propina. En Estados Unidos es obligatorio porque muchísimos, de hecho lo hemos hablado alguna vez en este plató, la mayoría de los camareros y de la gente que trabaja en los restaurantes cobran exclusivamente de las propinas. No tienen sueldo. Entonces hay que dar propina. O el sueldo que tienen es muy básico. No debería ser así. No, debería cambiar el sistema. Nosotros somos españoles, ¿no? ¿Y si vos tenemos que pagar nosotros para la guerra? Ninguno de los tres somos españoles. Bueno, yo considero ya españoles. Claro, yo sí. Yo más que tú. Entonces, vamos a ver. Vamos a decir que somos todos españoles. Claro, estamos aquí. Nuestra mentalidad aquí, pero para los que hemos vivido, estudiado en Estados Unidos, sabemos que funciona de otra manera y otra cultura, otra forma de ver la vida. Vale, hay que tener la mente abierta. Te lo compro, pero, Fiorina, yo creo que cualquier empresario o empresaria que tenga un restaurante, yo estoy muy reivindicativo hoy, pero me da igual. Muy bien, reivindiquemos. Creo que el sueldo de una persona no tiene que estar a merced de la limona de la propina del cliente, que vale que un cliente... Yo creo que eso puede ser como un complemento. Oye, pues mira, veo que esta persona me ha atendido especialmente muy bien. Pues yo quiero tener una gratificación. Pues mira, 5 euros, 4 euros, 3 euros. Perfecto, 10 euros, estupendo. Pero que sea obligatorio y que realmente el grueso del sueldo de un trabajador dependa de la propina... Yo no lo veo en buen sistema. Tiene otro trasfondo, Diego, te lo voy a explicar. A ver. Lo que quiere un empresario en Estados Unidos es que su gente funcione y que vaya por objetivos. Estimular. Estimular. Cuanto más amable seas con los clientes, cuanto más te desvivas para que en la mesa todo esté perfecto y tal y cual, eso va a beneficio del empresario, pero también va a beneficio del camarero, de la camarera porque van a cobrar una propina importante. Vamos a hacer una cosa. si el corto llega y gana algún premio, pues recibes algo. O sea, en plan de que estamos dependiendo de la propina o de la lismona, o sea... Vamos a ver, porque estamos hablando de este tema y dirán nuestros espectadores, bueno, y esta gente que está hablando de propina así, pues porque nos ha llegado un vídeo... Claro, es que tienen tantas ganas de hablar que se anticipan al vídeo. Vídeo, vídeo de por qué estamos hablando de las propinas, por favor. ¿Cómo que tengo que dejar propina hasta por pedirme un café en el Starbucks? No entiendo esta cultura. Y es que lo peor es que cuando le das a no te sientes fatal. ¿Por qué? Porque el que te está teniendo te sonríe así, en plan... Vale. No quieres dejar. Pues ok. Y yo siempre que estoy yendo a un restaurante le digo a mi colega no voy a dejar por vino. No voy a hacer. It's ok. Es que yo creo que tengo la mentalidad equivocada porque, claro, o sea, yo voy a pagar y luego me sacan lo de la propina en plan... ¿Cuántas propinas quieres dejar? Y yo... Y es raro porque, digo... The illusion of free choice, ¿sabes? En plan... Puedo decir que no, pero soy un hijo de... Bueno, pues ahí queda el tema propinas, pero tenemos que avanzar porque tenemos más temas en el Colocional Vegas. Tenemos que tratar el tema de los tiktokers, de los tiktokers. Porque están un poco tiktokados, me parece, ¿eh? Yo veo muy bajo nivel, perdónate, Oén. Perdóname, pero veo que esto está un poquito... ¿Eh? ¿De que los tiktokers... ¿Tú dices del tema reivindicativo de ellos? No, el tema puede ser reivindicativo, el tema puede ser interesante, es la forma... La manera de exponerlo. La manera de expresarlo, de exponerlo, que es más, mírame cómo estoy yo, de guapo, te voy a explicar una cosa. Pero mira, ¿hasta cuándo vamos a... Tenemos que respetar la forma de ser cada uno y cómo quiere vivir su vida, ¿no? Que quiere vivir más... Entonces, respetemos la cultura de la propina. Dale, pero eso yo no estoy de acuerdo. Bueno, oye, vamos a ver ahora un vídeo en el que un tiktokero, pero en este caso, un tiktokero que sobre todo enfoca el tema del viaje, de los viajes con su familia y eso. Y en este caso, nos sorprende con un vídeo de lo que le pusieron de comer en el avión en un vuelo que iba de Miami a Marruecos para ir, si era un viaje que hacía escala, entiendo, porque dice viaje de Miami a Marruecos para ir a Roma. Bueno, pues todo esto le pusieron a él y a su familia para comer en una línea aérea oficial, pública, de Marruecos. Bueno, vamos, que no pasaron hambre, desde luego, y todo incluido en el mismo billete. Venga. ¿Qué comida gratis nos dieron en una aerolínea marroquí? Viajamos desde Miami a Marruecos para llegar hasta Roma. El vuelo hasta Casablanca duraba 13 horas. Lógicamente, por la duración nos iban a dar de comer, pero nunca pensamos que íbamos a comer hasta reventar. Y mientras mirábamos Infinity War en árabe, nos sirvieron este arroz con carne y verduritas, una mini ensalada con los condimentos, además, manteca con pan. De postre, un cheesecake. No saben lo bueno que estaba. Para la buena digestión, agregaron un yogur, también un chocolate con cheddar, una lata de coca y esa fue nuestra cena. A primera hora de la mañana aparecieron con otro yogur de arándanos, un muffin de chocolate y un mini sándwich de pollo y verdura. Esta es mi cara de haber solo dormido dos horas. Empezamos a ver tierra firme llegando al mediodía y vino otra comida adicional, esta vez pollo con otras verduras y una salsa. Le agregaron un pancito, un budín de pan y para tomar café con chocolate o crema. Y eso fue todo. Llegamos corriendo en busca de un baño. A ver, claro, tenían ganas de ir al baño todo lo que habían ingerido. Bueno, en 13 horas le pusieron, si no me equivoco, hasta tres comidas. Eso es normal, tú vienes de Argentina y te ponen esa cantidad. Los que hemos viajado en largo recorrido, que por el acento de estos dos, me temo que ha sido muchas veces, saben que te tienen que dar recorrido y yo también que he viajado mucho, como tú sabes, yo muchas veces como quiero dormir, no me de comer a medianoche, no me de el desayuno, lo avisan antes. Yo no le voy a avisar porque te despiertan para darte de comer. Pero fíjate cómo cambian las cosas porque todo se hace costumbre. Antes, tú viajabas de aquí a Roma y te daban de comer. Se quitó y ahora parece que fuera una cosa extraordinaria que te den de comer. No, es que yo he pagado un viaje carito. Roger, es verdad que antes de aquí a Madrid pues te daban de comer. Pero es verdad que yo he cogido esa aerolínea y ya estuve, pasé por Casa Blanca y es verdad que comida te pone, o sea, el bocadillo que me pusieron que parecía tal cual, la forma, el envoltorio, parecía de la abuela enrollado en un papel alba. Como más, un poquito más tradicional. más de casa, pero estaba muy rico. Estaba bueno. No era tan industrializado que es lo que se ve ahí. Sí, pero esta gente que dice no se hincharon de comer, bueno, ¿cuánto comen en su casa? Muy poco, ¿no? Porque dos angustitos de nada. No, pero había mucha comida ahí. Pero para un viaje de tantas horas eso no es nada. normal. Bueno, oye, vamos a terminar con un tatuaje que ha causado furor en las redes sociales. En Sevilla, un tatuador le encargaron esto y este tatuador dijo, oye, si me encargan esto, pues yo lo hago. Ya. Bueno, pues ahí está. Un serranito. Los ingredientes de un serranito. Yo quiero un gazpacho en la rodilla. Pues no veas, te tienen que poner los tomates, pepinos. La rodilla no va a dar, ¿eh? El pepino no va a importarte. Hombre, lo más curioso es que pone los nombres, o sea, nombres, lo que es el tomate, lo que es el jamón. Es didáctico, es un tatuaje didáctico gastronómico, ¿está bien? ¿De dónde sale esa ocurrencia? Yo creo que eso es directamente el cliente que se lo propone, ¿no? al tatuador y el tatuador pues hace Dios. Bueno, vamos a pedir tu cara, Diego, los trenes van a tatuar aquí. Diego, te quiero. La virgen del rocío, tu cara. Me podíais sorprender a la vuelta de la temporada, ya de la nueva temporada, después de Feria, con cada uno un tatuaje. No, pero mira, yo no soy egocéntrico, yo, el nombre del programa, por ejemplo, o Amor a PT1. ¿Alguien tiene tatuajes? Yo no tengo ninguno. Yo no tengo ninguno. Pero yo creo que cada vez, ¿tú tienes algún tatuaje? No, pero tengo planificada hacerme con mis hijos. Pues entonces, estamos todos limpios, tenemos que ir los cuatro una vez para que nos tatúe alguna cosa. ¿Tú tampoco tienes nada? Yo nada. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Tú tampoco? Vamos a ir los cuatro. No, déjame. Oye, pero también os digo que ya en la actualidad, hoy en día, en nuestro presente, yo creo que hay más gente tatuada que no tatuada. Claro. Aunque sea un pequeño tatuaje. El tatuaje, yo no tengo tatuaje, pero tengo claro el primer tatuaje cuando... ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? Cuenta, cuenta. Voy a hacer la gitana del Guasa. Ah, mira. Sí, porque quería hacer un homenaje a España después de llevar aquí 16 años y un día dando vuelta con una amiga, ha dicho, mira, una gitana, digo, no, no. Oye, la cara de Diego también es un homenaje a España. La cara de Diego y una gitana del Guasa, ¿sí? Bueno, eso va a causar furor en redes sociales. Fíjate que yo si me tatuara algo, que no me voy a tatuar nada, me tatuaría una frase de Bernardo Alba que es, qué pobreza más grande la mía no tener un rayo entre los dedos. ¿Qué frase? Porque creo que es una frase que para mí es sello. ¿Pero tú estás deprimido o algo? ¿Qué voy a estar deprimido? ¿Yo de qué? Oye, os voy a decir una cosa, me lo he pasado genial con vosotros, así un coloquio navega intenso. Sé que teníais ganas de hablar, ¿no se ha notado? Muy mal porque no me has dado una propina. Ah, amigo, es que tienes que pasar luego por la puerta roja. Y un serranito aquí, que el Diego, Norberto siempre pide un serranito. Yo siempre pido la merienda, pero nunca. O la tortilla de patatas. A ver, si alguna empresa... A esa hora viene bien de repente hacer el coloque navega. Merienda navega. que tenemos más contenido en el programa, ¿eh? ¿No habéis venido aquí cuando ha recibido a gente que hace la Feria de los Pueblos? ¿Le traen de jamones, de tartas, de bizcochos? A mí nunca me ha traído nada. De quesos, de uva, de cerveza. que buena feria. Buena feria. Buena feria, ¿eh? Tú no invitas a la caseta, ¿verdad? Sí, por supuesto. Buena feria, amigos. Muy buena feria, pasadlo bien. Hasta luego. Bueno, un poquito de música y seguimos con más cosas en Málaga TV, que hoy vamos fatal de tiempo, pero hay tiempo todavía. Venga. Málaga TV, Las manos de mi cariño te están bordando una capa y con la crema de alelíe y con la esclavina de agua. Con la crema de alelíe y con la esclavina de agua. Cuando fuiste, novio mío, por la primavera blanca, hay los cascos de tu caballo y cuatro solos de plata. Y los cascos de tu caballo y cuatro solos de plata. Y la luna es un punto chico, las flores no valen nada, que lo que valen son tus brazos cuando de noche la abrazan. Tengo los dos azules, Tengo los dos azules, Hay el corazóncito igual y que la crezca de la luz. Pues regresamos después de estos momentos musicales y ahora vamos a conocer el nuevo trabajo del escritor Carlos Pérez Torres, Mala conciencia. Es un nuevo trabajo literario, estamos viendo la portada, que presenta en este libro distintos relatos. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decir un poquito tu trayectoria, tu bibliografía. Eres licenciado en filosofía y letras, has hecho lectura de tus obras literarias en Ateneos, por ejemplo, como el de Madrid, Málaga, Córdoba, además de otros lugares emblemáticos de nuestra ciudad, como el Liceo, el Círculo de Bellas Artes, el Museo del Patrimonio, el Centro Cultural de la Generación del 27 y has participado además en varias ediciones diferentes de la Feria del Libro de Málaga. Además, también en una ocasión estuviste en la Feria del Libro de Madrid, concretamente en el año 2019. Además, estás dentro de esos promotores, uno de los promotores del Blues Day, que hablamos cada año, ¿verdad?, en torno a esa novela, Blues Day, que se hace siempre en verano, aquí en Málaga, en los baños del Carmen, y hoy, pues, con este trabajo literario, Mala conciencia. ¿Por qué el título primero? Mala conciencia. Bueno, es el título del primer relato y cede un poco el título al resto del volumen. Aquí en la contraportada se explica bien. Dice que aquí o allá, de un modo u otro, afloran a lo largo de los textos sensaciones de incomodidad por desarreglos morales, sentimientos de culpa, remordimientos, omisiones, renuncias, afrentas... Esa típica sensación de que uno a veces piensa, o muchas veces piensa, bueno, ¿qué me mandaría a mí meterme en esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué no dijo lo otro? Esas sensaciones que quedan, esa es la mala conciencia que de un modo u otro en casi todos los relatos está presente. O sea, que el hilo conductor de este libro, de este libro de relatos, es precisamente remordimiento, mala conciencia, la autocrítica, puede ser, quizás. Los repasos que uno hace, los cargos de la conciencia que le quedan a uno muchas veces, ¿no? Por cómo se comportan las cosas que hace o dice, ¿no? Entiendo que cada relato tiene sus personajes diferentes, ¿no? Son independientes, son independientes, pero no tienen, o sea, tenemos un hilo conductor, pero los personajes no están relacionados. Cierta hilación temática, pero es lo único. Ajá. Son relatos que se pueden leer, entiendo que individualmente, o sea, por separado. Precisamente esa, Diego, es una de las ventajas que yo encuentro en el relato corto como formato, como género. Yo, como sabes, practico también otro género, pero me encanta del relato corto la posibilidad que tiene de, bueno, en el marco de 10, 8, 6, 15 páginas, hay tiempo suficiente para crear un universo narrativo, ¿no? Eso te voy a decir, estos relatos cortitos tienen su presentación o inicio, nudo y desenlace. Sí, sí, es una técnica, tiene su propia, tu propio requisito. Muy difícil, ¿no? Es complejo, es complejo. La gente piensa equivocadamente que el adjetivo corto lleva a cosa superficial y por tanto fácil, en absoluto, tiene su técnica y no es nada fácil conseguirlo, ¿no? A mí, aparte de la construcción de los personajes, las tramas, las descripciones, los elementos típicamente narrativos, me interesa la facilidad, la proclividad que tiene el género para la experimentación. Por ejemplo, el punto de vista, ¿cómo se cuenta? ¿Desde qué óptica se cuenta el relato? En este libro hay muchos ejemplos. ¿Cuántos relatos completan este trabajo de mala conciencia? 14 y el pleno al 15, como yo digo de broma. ¿Que es una novela cortita? 14 son los relatos previos y hay una novela corta, mucha gente me decía, bueno, ¿por qué no te enfrascas en una narración más larga? Y es un proyecto, un experimento, Secretos de una primavera, se titula, que es efectivamente una novela corta, ciento y pico, pasa de 100 páginas, no mucho, tampoco, pero es un experimento porque me hizo cambiar mi forma de escribir. Diariamente estuve casi dos meses, entre las ocho de la mañana y las ocho y media, cada día puntualmente subía un fragmento de lo que fue acumulándose y convirtiéndose al final en la novela. Pero entonces en este libro están los relatos y la novela. La novela está al final, sí. Al final. Independiente, como decías tú antes, cada uno es independiente. Oye, me imagino que ya habrás comenzado a recibir ese feedback, ¿no?, de los primeros lectores, de tu trabajo, ¿qué te transmiten, qué te dicen, qué te llega? Pues han llegado algunas buenas, aparte de sensaciones de lectores, algunos escritores y personas cercanas a mí, amigos, algunas críticas ya y columnas de reseñas en periódicos de papel y en digital y hasta ahora yo estoy encantado. Las primeras presentaciones ya se hicieron, lo que pasa que en verano sabes que ahí se impone un paréntesis, se hizo una en Málaga y otra en un lugar muy pintoresco, se llama el Museo Morisco. La portada del libro que la tenemos creo todavía que es de la Axarquía. Son lugares de la Axarquía. Mira, tienes el monitor. Ah, aquí tenemos, sí. Eso es el pueblo de Sayalonga. En ese primer relato del que hablaba, Mala Conciencia, está ambientado entre el núcleo de Sayalonga y su pedanía de Corumbela. Corumbela. Entonces, ahí en el Museo Morisco hicimos la otra presentación. Es curioso porque la gente del pueblo, como se nombran muchos lugares de los sitios que ellos diariamente conozcan y pasean. La Axarquía está muy presente, ¿no? Muchísimo, muchísimo. En este libro. Oye, editorial, ¿cómo podemos conseguir un ejemplar de Mala Conciencia, Carlos? Anáfora es la editorial de mi tercer proyecto con ellos. De Miguel Ángel Magnani. De Miguel Ángel Magnani, que hiperactivo y siempre está conmigo desde luego planeando cosas y con muchos otros autores del catálogo. A través de la web de Editorial Anáfora, la www.editorialanáfora.com es lo más fácil quizás. Perfecto. En las presentaciones, después del verano, se retomarán. Se retomarán. Hay alguna prevista en la Axarquía, precisamente, en Rincón de la Victoria, en Torre del Mar o Caleta de Vélez. La primera fecha, vamos a decir la primera fecha. No hay fechas todavía cerradas. Pero me imagino la iréis publicando en redes sociales. Fechas de septiembre y octubre, la iremos publicando en su momento. Pues Carlos Pérez Torres, autor de Mala Conciencia, que vaya, que siga yendo bien este libro y oye, que te siga proporcionando estas satisfacciones, esas opiniones positivas de tus lectores y hasta muy pronto aquí en Malaga TV. Yo quisiera dejar hoy, bueno, agradecerte que hoy precisamente sabes que hay un día mundial para todo. Sí. Hoy es el día mundial de los amantes de los libros. Ah, mira, pues no lo sabía. 9 de agosto, fíjate tú, qué mejor día y ojalá a través de esta entrevista haya más personas que también conozcan este libro y lleguen a amarlo, también este libro. Y una mención especial también porque sé que yo reconozco a mi primera profesora de literatura, fíjate tú, lo pronto que empezó el cuento y hasta dónde ha llegado. Reconozco a mi madre a la primera profesora. Ella no lo sabe, pero está pasando unos días malos, está hospitalizada, quizás me está viendo en este momento y ella me cantaba romances antiguos, medievales, me leía sus versiones de los cuentos de Andersen. Pues esa es tu cámara, así que mándale un abrazo y un beso. Pues nada, recuerdo en un día especial para mi madre, porque como ya decía, no solamente en esos momentos, ¿no?, sino que después, eso es cuando era niño, lo que te he contado antes, pero después, cuando es la juventud y ella, el ejemplo que uno, bueno, lo que ve en la casa es lo que aprende, lectora de novela, amante del teatro, las imejables. ¿Cómo se llama tu madre? Juana, Juanita. Juana, Juanita, pues desde el plató de Málaga TV, desde PTV Málaga, un beso y una razón. Muy conocida en el Monenillo, vivía en una calle de aquí. Ah, mira, era vecina también de nuestro barrio. Las rimas de Becker, aún sus problemas de conciencia, sus problemas de memoria, todavía se las... Todavía se las sabe. Se las sabe de memoria, sí. Pues, Carlos, muchas gracias y hasta pronto, ¿eh? Muchas gracias a ti. Bueno, vámonos con un poquito de música y regresamos enseguida hablando de Cómpeta en la comarca de la Axarquía que además, dentro de poquito, celebra su tradicional Noche del Vino. Cuando al pasar por una calle malagueña dos ojos negros te iluminan al pasar hay un perfume que te sigue y que te besa en jibar faros y contempla la ciudad el azar se me sellían los naranjales y su canción allá en la playa dice el mar y al raquear de una guitarra por verbiales hace que olvides lo que debes de olvidar Noche bonita de Málaga quien la gozó vuelve a Málaga otra vez bajo la luna romántica de mayor flor y unos ojos de mujer Noche bonita de Málaga triunfa la morder perciera limonada Noche bonita de Málaga de mi recuerdo mientras viva siempre irá habré gozado noche malagueña de todas ellas de todas ellas de todas ellas un recuerdo quedará más ese duende de los barrios malagueños que en un sitio hay jamás lo encontrará es malagueña la mujer que tanto quiero la que una noche en la caleta conocí furgor de estrella y un olor a minero cuando aquel beso de sus labios conseguí Noche bonita de Málaga y en la gozo vuelva a Málaga otra vez bajo la luna romántica de mayor flor y unos ojos de mujer Noche bonita de Málaga triunfa la morder perciera limonada Noche bonita de Málaga en mi recuerdo mientras viva siempre irá Noche bonita de Málaga ¡Viva Málaga! ...de las ojos vuelven a Málaga un bebé bajo la luna romántica de mayor flor y unos ojos de mujer Noche bonita de Málaga triunfa la morder perciera limonada Noche bonita de Málaga en mi recuerdo mientras viva siempre irá Noche bonita de Málaga Noche bonita de Málaga Bueno, y de esas noches bonitas de Málaga a la 48 Noche del Vino de... ¿de dónde? De Cómpeta es una tradicional fiesta que se va a celebrar pues siempre fiel a esa fecha 15 de agosto aquí tenemos el cartel anunciador de este año 48 edición de la Noche del Vino de Cómpeta este próximo 15 de agosto martes día festivo Bueno dejamos aquí el cartel y saludamos a la alcaldesa de Cómpeta a Rosa Luz Fernández muy buenas tardes Rosa Buenas tardes ¿Qué tal? Bienvenida Muchas gracias por invitarnos Bueno, poquitos meses desde que tomaste posesión como alcaldesa Dos meses como alcaldesa pero ya estábamos en la anterior legislatura Con ilusión Muchísimas Pues nada Bienvenida a nuestro programa hablaremos de Cómpeta y también de esta celebración de la Noche del Vino Rosa además viene acompañada por parte de su equipo de gobierno tenemos a Cristóbal Pérez concejal de fiesta de la localidad y a Mónica Ruiz concejala de cultura Pues bienvenido a los dos también Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno, Cómpeta comarca de la Asarquía uno de los municipios yo diría que más turísticos con además una importante población de turistas residenciales extranjeros Cómpeta y hay un cruzor de cultura de nacionalidades y luego un pueblo que es un pincel es un pueblo muy pintoresco muy cuidado típico pueblo morisco a un paso de la costa pero pueblo de interior Un pueblo que reúne muchísimas cosas y eso es lo que atrae a tantas y tantas personas a visitarnos y no solamente a visitarnos ya es que eligen Cómpeta para vivir eligen Cómpeta como su segunda residencia y para pasar el resto de su vida allí con nosotros y ser un competeño más ¿Cuántos competeños censados empadronados en el municipio? Bueno, ganamos pues muy poco Diego tenemos unas 4.000 personas y el 48% de la población es extranjera el 52% es autóctono competeño Bueno, pero oye está ahí casi casi 50-50 con lo cual si tanta gente elige Cómpeta para vivir por algo será ¿no? Hombre, pues por su vino por su gente su gastronomía su clima miles de cosas te puedo decir Mira, estamos viendo ya el casco urbano esa vista panorámica desde la carretera que te puedes parar porque hay distintos miradores y realmente es un pueblo que impresiona ¿no? tan blanco con esa estampa tan típica con sus calles muy cuidadas sus plazas esa iglesia con esa torre campanario tan característica ¿verdad? es una señal nuestra cuando llega uno nosotros le decimos que la entrada del pueblo la conocemos como el Cortijo dos Lucas y uno cuando llega a la curva del Cortijo dos Lucas y se encuentra ese pueblo blanco a la falda de la montaña pues no se imagina lo que se va a encontrar y cuando llega y te introduce en sus calles ves esa vida ves esa gente de pueblo pero a su vez moderna a su vez estamos tan acostumbrados a ver nuestras calles llenas de extranjeros que lo que vemos es vida Cómpeta tiene eso Cómpeta tiene mucha vida en sus calles vida y tradición hemos destacado la iglesia la parroquia de la Asunción que se le conoce también como la catedral de la Asarquía con esa torre tan característica luego esa plaza con esos restaurantes el paseo de las tradiciones que también es muy bonito y que está en el lateral en el exterior pero en el lateral de la parroquia de la Asunción y luego muchos otros enclaves que bueno el mismo casco urbano de Cómpeta ya es un monumento pero por ejemplo esta escultura pues homenaje al vendimiador ahora que viene la noche del vino luego que ahí justo donde se celebra en la plaza de la vendimia se hace ahí la pisa ahí se hace la pisa la pisa luego tenemos también la pisa de pisar la uva no la pisa italiana oye tenemos la iglesia de la Asunción tenemos el paseo de las tradiciones luego hay un edificio la ermita de San Antón la de San Sebastián la de San Sebastián luego bueno cuidado que tenemos un hotel que hasta el mismo rey emérito lo visitó y lo inauguró pero lo visitó sí señor y ahí testigo hay fotos del rey emérito en el hotel Balcón de Cómpeta tenemos tuvimos la gran suerte de que el rey emérito visitara Cómpeta y sí que visitó muchísimas de las calles del pueblo y tuvo una visita en el hotel Balcón para descansar tomar algo y refrescarse innumerables innumerables rincones verdad también para perderse por las calles del pueblo y para sacar fotografías para destacar por ejemplo rinconcitos con flores con en fin el amante para los selfies esto que le encantan los selfies a la gente en internet es un pueblo que invita a ello ¿no? ah sí tenemos también un banco donde pone lo mejor de cómpeta está aquí y te sientas y te echas una foto en fin que está la gente le gusta mucho ese sitio para echarse fotos muy bien y hay otra casa en el rincón de los abuelos que ha puesto bésame en este rincón y pone el nombre de la casa y también se echan las fotos allí oye fíjate que me llamó también mucho la atención las veces que he estado en Cómpeta un rinconcito que quiero recordar que se ve desde la plaza donde está el vendimillador que tú lo ves y te da la sensación de que estás viendo una pequeña cuenca como las casas colgantes de cuenca pues las casas colgantes de Cómpeta es más pequeñito lógico pero tú ves y dices bueno tampoco es tan pequeño pero oye no es tan pequeño y tampoco nos tienen tanto que no le envidiamos nada a cuenca que las nuestras son incluso más blancas y más bonitas o le hay un aplauso reivindicando ahí ole ole bueno la verdad que es muy bonito pero quizá una estampa que tendría ahí que potenciarse oye conoces cuenca pues ven a Cómpeta que vas a ver algo muy parecido casi idéntico la verdad que es muy bonito llegar allí porque vienes por esas calles tan estrechas serpenteantes te encuentras esa plaza y cuando te asomas al mirador y ves esas casas colgantes y dices tú estoy en Málaga estoy en la provincia de Málaga que dices madre mía ese valle donde se ve al final el mar porque al final Cómpeta es eso es mar y montaña es un balcón al mar y tiene la montaña ahí detrás mira este es el paseo de las tradiciones que hacíamos referencia muy bonito también nuestro antiguo mercado ahí estaba el mercado de abasto ahí era el mercado de abasto ajá y lo reconvertieron en paseo de las tradiciones ajá cada uno de los arcos que tiene era uno de los puestos que había en el mercado anda mira y los motivos de esos mosaicos son pues de los oficios de los oficios antiguos y de las tradiciones que había en el pueblo muy bien bueno y enseguida yo creo en poquitos minutos vamos a ver también un museo que tiene yo creo que mucho interés porque es un edificio que era la antigua casa de la Guardia Civil la casa cuartel que reúne además en el mismo edificio en distintas plantas pues son tres musos diferentes ¿no es así? exacto está el museo de arte y costumbres que la planta digamos baja en esa planta pues lo que te encuentra es diferentes escenas de la vida cotidiana en los del pasado siglo de principios del siglo XIX es muy bonito porque se han recogido muchísimos utensilios de diferentes trabajos oficios y cada escena pues la gente la verdad que llegue le gusta incluso el extranjero es muy gracioso porque dice anda si yo también tengo de esto allí para acabar se utilizaba esto o para entonces es muy bonito en la parte de arriba del museo encontramos lo que es el museo del traje entonces hacemos un un barrido por la historia de Cómpeta y cada por la época árabe o la época medieval y cada y tenemos a sus maniquís vestidos de esa época y ya en lo que es el sótano tenemos un museo de arte sacro que en la que se encuentran varias estatuas varias obras de arte sacro muchas de ellas que ha cedido la diputación de Málaga y es muy bonito una colección interesante también estas son imágenes interiores de la iglesia de Cómpeta de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción la que también se conoce como la catedral de la Axarquía pues por su tamaño y por ser también pues también por esa torre no tan característica que decíamos pero oye en los últimos minutos de la entrevista deberíamos de centrarnos también en la noche del vino creo que la celebración de esta noche se debe a un vecino de Cómpeta no sé un vecino que creo que agasajaba a ver cuéntame Rosaluz a ver la celebración de esta fiesta empezó en sus orígenes porque la gente utilizaba este día para irse al campo y cuando se iban al campo no se iban un día y volvían por la noche echaban ya una larga temporada y eso fue la reunión de reunirse todos en la plaza para despedirse y también porque tenía un sobrecedente de vino entonces sacó el vino y empezó a invitar a todos los vecinos y de ahí se empezó la primera y ya este año tenemos la 48 noche del vino o sea que fíjate que dentro de dos años haréis el medio siglo de celebrar dentro de dos años tenemos que tirar la casa por la ventana y celebrarlo como merece ¿qué reconocimiento tiene esta fiesta? ¿es una fiesta de interés turístico nacional? ¿todavía no? a ver interés turístico andaluz andaluz pero estáis en no sé hay una línea de trabajo para que tenga una categoría todavía superior tenemos que hacerlo y cuando llegue y cuando llegue su 50 edición seguro que lo conseguimos anda mira y está ese propósito bueno y cómo se desarrolla esa noche del vino que me podéis contar que me podéis anticipar hay degustaciones gastronómicas aparte de de la pizza de la uva y de todo a ver tenemos degustación de las migas con peteñas con una ensalada arriera y pues creo que poco más y vino y vino y vino del terreno mucho vino que le da el nombre a la fiesta claro noche del vino o sea que hay la exhibición de pizza que se hace en la plaza que hemos visto antes de la vendimia eso se hace por la mañana exacto por la mañana se hace un pasacalle con los fandangos de cómpeta y llevamos al pisador de honor hasta la plaza de la vendimia donde se acercan los vendimiadores con las cestas a la cabeza van a la gas sueltan las uvas y ya el vendimiador y los dos vendimiadores hacen la pizza es muy divertido porque todos los dos vendimiadores se los pasan en grande está todo el mundo encantado este año quien es el vendimiador de oro el pele el pele muy bien y eso será por la mañana a partir de qué hora a partir de las doce y media de la mañana y ya a partir de ahí cómo discurre lo que es la fiesta hasta que llega la noche bueno pues la fiesta es durante todo el día empezamos haciendo un paseillo por las calles de nuestro pueblo junto con el vendimiador y las autoridades que nos acompañan ese día verdiales por la calle me imagino tenemos nuestros fandangos en la calle también tenemos otras pandas de verdiales que también las invitamos las migas que decía Cristóbal las migas con ensaladas viera y luego como no no nos podemos olvidar de nuestra juventud así que hay música para todos los gustos música de nuestra cultura y tradición pero también música más moderna para los jóvenes que nos visitan ese día y la noche del vino yo sé que ahí hasta flamenco también hasta las 8 de la tarde pues tenemos una cosa más variada y a partir de las 10 de la noche en nuestra plaza Almijara que se engalana con nuestro mejor cortijo en el escenario bajo esa torre y a los pies de la iglesia que es un marco incomparable incomparable con ninguno pues nos vienen a visitar grandes artistas del mundo del flamenco como es el Pele que va a ser nuestro vendimiador de honor y por la noche tendremos el placer de escucharlo cantar y también una gran figura como es Israel Fernández que nos amenizará la noche junto con cuadros de cuadros flamencos como el de Agustín Baraja y Sara Cisneros o sea un día muy completo desde por la mañana hasta alta hora de la madrugada hasta alta hora de la madrugada por lo menos está previsto que nos dure la fiesta hasta las 3 ¿qué estimación tenéis de visitantes? ¿cuántos visitantes se pueden concentrar en una noche del vino como la de este año? hombre yo creo que si comparamos con la del año el año pasado yo creo que doblamos la población yo creo que sí el año pasado hubo muchísima gente yo espero que este año venga más gente todavía para aparcar hay que preocuparse ponéis facilidades a ver yo creo que somos el único pueblo de interior que dispone de un parking gratuito con 4 plantas bueno bueno así que es verdad que no es llegar y seguramente no vamos a besar el santo encontrando el aparcamiento pero que disponemos de muchísimo aparcamiento que estará abierto a disposición de todos los visitantes que quieran visitarnos bueno entiendo que la iglesia el museo tanto de la moda o del vestido del traje del traje el museo del traje el museo de arte y costumbre y el museo de arte sacro la iglesia la ermita todo eso se podrá visitar también el día de la noche del vino todo eso estará abierto para que todos los visitantes puedan disfrutar de ello el 15 de agosto un día perfecto para disfrutar de cómpeta para conocer a fondo este municipio sus monumentos su gente sus calles pintorescas y por supuesto disfrutar de la celebración de la noche del vino y de nuestras costumbres y tradiciones y tradiciones porque no nos podemos olvidar que cómpeta era un pueblo agrícola un pueblo que ha vivido durante muchos años de la vid pues Rosalud Mónica Cristóbal muchas gracias a los tres y que sea todo un éxito un año más esta noche del vino este martes este próximo martes 15 de agosto muchísimas gracias y desde aquí invitaros a todos a que si no tenéis nada mejor que hacer pues que vengáis a la noche del vino a cómpeta os esperamos el día 15 de agosto y algo que se me ha olvidado y si tengo tiempo lo digo también vamos a disfrutar de una exposición de la segundo concurso de exposición de ventanas al arte y al moscatel donde gente de pintores grandes artistas sárquicos han hecho unas obras que las tenemos expuestas en el salón de actos del ayuntamiento estáis todos invitados a disfrutar del arte y de la cultura muy bien pues nos quedamos con esa invitación también esa exposición interesante que la semana pasada estaba en Ignate en la UBA Moscatel y esta semana pues toca en cómpeta el martes el martes la semana que viene 15 de agosto muchas gracias a los tres a ustedes bueno nos marchamos y lo hacemos con una recomendación para los que tenéis los canales de PTV y también la televisión en streaming de Zappi Televisión canal Buen Viaje emite hoy miércoles a las 10 de la noche la serie de programas Rock the Park os dejamos con esta recomendación gracias por acompañarnos y hasta mañana dos amigos y Norteamérica de punta a punta de extremo a extremo esto está muy alto solo parques nacionales solo rutas salvajes quiero repetir Jack Stewart y Colton Smith salud dos colegas viviendo un sueño si nosotros podemos vosotros también Rock the Park nuevos episodios los miércoles en Buen Viaje el canal que te lleva más lejos ¡Gracias! Gracias.